El futbolista mexicano Miguel Ayun reconoció la importancia del partido del Villarreal contra el Atlético de Madrid a disputarse este sábado 20 de octubre para que su club salga de la situación en la que se encuentra. Siempre creo que es una liga muy competitiva y poder disputar contra los que están en la parte alta siempre tiene un sabor especial y mejor, ¿sabes? Y puede ser un buen momento. Al final yo creo que todo depende de lo que nosotros tengamos en la cabeza de cómo enfrentamos el partido. Previo al duelo correspondiente a la jornada 9 de la Liga de España, la Ayun destacó la emoción que vive el Villarreal de cara a los siguientes siete partidos que jugarán en los próximos 21 días para mejorar las sensaciones. Sí, es un momento clave, sobre todo para poder posicionarnos donde queremos estar, para poder plasmar en el terreno de juego la idea que tenemos y lo que hemos trabajado y definitivamente puede ser una buena oportunidad para llevar a cabo todo ese tipo de cosas. Además, el jugador del submarino amarillo habló sobre la relevancia del cambio de mentalidad en el parón de la fecha FIFA para solventar y revertir la actualidad de la escuadra dirigida por Javier Calleja. De esta manera, Miguel Ayun y el Villarreal buscan regresar a la senda de la victoria después de un mal arranque en la temporada actual en donde acumulan ocho puntos hasta el momento. Notimex. Y se ha visto a lo largo de muchos años el Atlético de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!